Bienvenidos nuevamente a su canal Dios es Amor. En esta ocasión queremos dar las gracias a Dios por darnos las bendiciones suficientes para llevar el día a día. Queremos sentir a Dios cerca de nosotros y al realizar esta oración nos llevará al lado de nuestro amado Padre Celestial. Querido Dios, hoy vengo ante ti a pedirte que siempre me lleves en tu corazón. No me dejes caer en este día que tanto te necesito. Sé que me escuchas y quería darte mil gracias por tus bendiciones que caen sobre mí a diario. Tú eres la luz del universo. Eres fuente de toda vida. Eres bendito y sabes lo que es mejor para mí. No nos dejes solos hoy. Quiero sentir tu corazón cerca de mí, ya que eso me ayuda mucho a seguir adelante, a seguir creciendo y a poder sentir la paz que das a mi corazón. Padre Celestial, tú que estás en los cielos cuidando con infinita bondad a todos tus hijos. Quiero amanecer hoy con tu bella presencia, con el alma abierta. Conocer gente que sea amable y bondadosa, para sentir tu amor en todo lo que me rodea. Hoy arrodillado ante ti, también quiero pedirte que no me falte el amor incondicional de una madre o de un padre. Que no me falte el cariño de mi hijo. Que no me falte el afecto de una hermana. Que no me falte el amor verdadero. Que no me falte el sentir de amigos y familiares cercanos. Que me abras el corazón para poder llegar a más gente. Para poder dar cariño y amor a toda la gente que nos rodea. Sé que me escuchas y no me dejas solo. Sé que escuchas y me das el amor necesario. Para poder sentirte lo más cerca posible. Gracias Dios mío, tú eres lo más grande que tengo. Solo puedo decirte gracias y darte mi alma, mi corazón y mi vida entera. No me dejes caer en la tentación. Aleja el mal de mi vida y hazme una mejor persona. Amén. Cuando terminemos la oración, rezaremos un Padre nuestro y daremos de nuevo las gracias a Dios. Toda oración es poca para dar gracias. Pero este es el camino más seguro y bello para poder sentir a Dios. Dios siempre nos tiene en su corazón. No lo olvides. Recuerda, como ya es costumbre en el canal, de reforzar tu pedido, escribiéndolo debajo en los comentarios. La palabra tiene un gran poder, pero la escritura aún más. Si el video ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor, bendícenos con un like. También puedes compartirlo a alguien que esté necesitado de esta ayuda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda de compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre.